Amigos del Pibio Digital por Willax, seguimos acá con la información deportiva y tenemos que hablar como siempre hablamos con cariño de tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo. Volvió a jugar Paolo porque volvió el torneo gaucho, sí, donde están todos los de la zona donde juega Paolo, o sea, Río Grande du Sul, ahí está el Internacional de Porto Alegre donde es ídolo Paolo y jugó ante el gremio, el partido terminó 1 a 0, perdió el equipo de Paolo, no le va bien a Paolo en los clásicos, pero no solamente fue el último, el único partido porque otro de los encuentros fue el de Ipiringa frente al Esportivo, empatado 2 a 2, es más, en las primeras horas de ayer se decía que a lo mejor no se jugaba el encuentro porque uno de los integrantes del Inter había salido con positivo en COVID, al final el encuentro se jugó y también se activó el torneo paulista con el encuentro entre Corinthians y Palmeiras, ganó Corinthians en un encuentro de dos equipos poderosos del fútbol brasilero. Y otra noticia que le debe sonar muy grata a Ricardo Gareca Nardi, el entrenador de la Selección Nacional, es que a su solicitud el jugador Jean-Pierre Patrick Riner Peve, este muchacho que nació en Suiza, tiene 24 años, juega en el Cádiz, ha ascendido a Primera División, jugará la Primera Liga Española en la siguiente temporada a solicitud de la Federación ante la FIFA y el órgano correspondiente es la Comisión del Estatuto del Jugador, quien ha evacuado el documento en el que el jugador Riner ya puede ser convocado por Ricardo Gareca. ¿Para cuándo sería esto? Digo yo, entendiendo que la eliminatoria se jugaría en octubre, si nada pasa, ¿ok? Debería estar siendo convocado en septiembre, por ahí el jugador, cuando esté haciendo los primeros trabajos en la nueva temporada de la Liga de Fútbol de España. Y ahora que hablamos español, el que ha roto todos los códigos en Inglaterra y en el Leeds United es nada más y nada menos que Marcelo Bielsa. ¿Por qué Tigrillo? Porque no solamente le han puesto su nombre a una de las calles principales en Leeds, sino que lo saludan, lo besan, lo abrazan, pero en este escenario que ustedes ven ahí, que es el Estadio de Leeds, hay una frase, y la vamos a ver en foto también, una frase que se ha colocado en la tribuna alta y dice, ¿se puede ver en la foto? Tenemos una foto también, mi querida Shawnee, y se logra ver ahí en la parte alta del escenario una frase que dice, vamos Leeds, como decía Toledo, carajo. Bueno, eso es lo que dice la frase, o sea, ya los de Leeds han adoptado, lo han hecho papá, lo idolatran. Marcelo Bielsa puede hacer de todo en el Leeds y se lo van a permitir. Y por supuesto, el presidente de Leeds, ahí ustedes ven, dice, vamos Leeds, carajo. Ahí está, listo, con el tono de Toledo todavía. En fin, ahora, lo bueno es que le van a caer más de 130 millones de libras para que recomponga. Y dicen, como señalábamos ayer, que dentro de su órbita está nada menos que Cavani y también Zlatan, que convirtió dos goles en el último encuentro. Venimos para acá, para Lima, y cada vez que salimos de casa, le recordamos que Alcohol Gel está con nosotros. Porque hace 19 años que están conmigo, están contigo y con todos. Seguramente estuvo dentro de tu hogar en varias ocasiones cuando fue necesario. Son implacables contra las bacterias y el virus. Aún así, dejan la piel suavecita. Somos Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Y en Alianza Lima, no se cuidaron muy bien porque le encajaron dos goles en el partido de práctica. El primero que sostiene Alianza frente a un rival, luego de la tremenda parada del campeonato. El partido se jugó en Cieneguilla. El Alianza Universidad de Huánuco convirtió dos tantos. Uno en el primer tiempo, porque fueron dos tiempos de 45 cada uno. Y de esta manera, el Alianza Universidad de Huánuco, dirigido por Renzo Rebollar, anotó goles por intermedio de Portilla. Y en el primer partido de 45 convirtió Landauri. ¿Cómo alineó Alianza Lima? A ver, Alianza Lima tuvo dos alineaciones. En ninguna de ellas estuvo Leao Boutrón porque tuvo una molestia muscular el buen Leao Boutrón. En fin, pero, a ver, vamos con la alineación de Alianza Lima que la teníamos por aquí. En fin, bueno, el caso es que Riva de Neira tapó en el primer partido. Y de esta manera, el equipo aliancista se prepara para lo que será la programación, porque ya está lista la programación de lo que va a ser el campeonato. Pero antes de eso, déjenme decirle que uno de los jugadores de Alianza es Beto Dacilva. El 9, en el cual tiene mucha expectativa Ricardo Gareca, estuvo alineando ayer en el primer ataque que tuvo el equipo victoriano al costado de Joasinho Arroé. Pero, ¿qué pasa? Que le hicieron un Instagram Live a este muchacho Beto Dacilva. Y creo que fue inoportuno, o se le fue, o se le chipoteó, o no se dio cuenta, porque estaba haciendo este Instagram Live y le preguntaron por algo relacionado con Universitario Deportes y con el medio que lo entrevistaba, que es América. Entonces, le dicen, alguien le escribe, ¿no es cierto? Alguien le escribe en el Instagram Live y le dicen, América es gallina, porque seguramente América habrá sacado sus informes de la U, etcétera, etcétera. Pero, Beto, creo que fue inoportuno a leer la pregunta y este es el video que tenemos para ustedes. Yo te tengo una pregunta, acá también voy a leer mis preguntas. Ahí mira un Instagram que es de Alianza, me dice, ¿América es gallina o no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué va a ser gallina? Ahí yo también le doy las preguntas. No, está bien. No, no creo. Yo creo que abrimos, creo que estamos abiertos a todo, ¿no? O sea, a ser equitativos con todos los equipos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí leí la pregunta que era... A ver, creo que hay que darse cuenta que este tema de las redes, especialmente para gente de su edad, ¿no? Porque Beto da Silva es un muchacho joven, veintitantos años, y se dejan llevar mucho por esto. Entonces, ¿cuáles son los horizontes, las expectativas de Beto da Silva? Y lo ha dicho en más de una ocasión. Vestir la camiseta nacional, ser convocado por Gareca. Entonces, si es que la hinchada del país está prácticamente dividida entre Alianza y la U, y el otro 25% puede estar entre el resto de equipos, hay que tener cuidado por las reacciones que podrían traer este tipo de declaraciones, o más que declaraciones, intervenciones. El universitario de deportes está un poco más aliviado porque a Jonathan Dos Santos lo operaron de urgencia. En el último entrenamiento en el que estuvo presente, salió sentido, el médico lo evaluó, inmediatamente se diagnosticó lo que tenía Jonathan Dos Santos, que era desgarro en el menisco de la rodilla izquierda, y el futbolista no podrá estar presente en el equipo hasta después de la primera fecha, por lo menos. En la primera fecha, la U jugará frente a Cantolao. Es más, la U y Cantolao son los equipos que abren la reiniciación del torneo apertura. Así es que hasta después de ese momento no se le va a ver a Jonathan Dos Santos. Y la noticia que teníamos para ustedes, que es fresquita, recontra fresquita, es que en un universitario, 99.99 que hay cambio de administración. ¿Y por qué dices eso, mi querido Tigrillo? Muy sencillo, porque en las últimas horas, nos pasan el dato, que ha habido reunión en las oficinas de Grenco. ¿Y dónde quedan las oficinas de Grenco? ¿En el Estadio Monumental? No. ¿En el Hotel Los Delfines? No. En Plaza Hogar, sí. Este centro de venta de muebles que hay en Surquillo, en la avenida Angamos, ahí se ha reunido la gente de Grenco con los representantes o la representante de Alba Legal Asesoría Empresa, que es el nombre de la empresa que se haría 99 puntos, 99% cargo de la administración de universitario. ¿Y quién está al frente de eso, Tigrillo? Apunten el nombre. La señora Sonia Malena Alba Rodríguez, abogada toditita ella, especialista en derecho empresarial, ¿ok? Y que tiene más de 10 años de experiencia en el rubro, será la encargada de administrar universitario de deportes. Hubo otra empresa también en la consideración, como dice Gareca, de la gente de Grenco, y es la empresa Caire Perú, pero no logró el consenso. Con lo que viene es que a la administración del señor Moreno se le debería dejar de costado porque además Indecopy emitió un informe en que se le tachaba al administrador de universitario. Eso quiere decir que ya los jugadores no solamente entrenarían con tranquilidad, sino también todo el tema financiero que tiene que ver con la institución que tiene los dineros de la U fluya y no haya ningún problema económico en el equipo merengue. Y para terminar, una buena noticia a medias. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de los amigos deportistas del tiro. Sí, la disciplina del tiro, como hemos dicho hace algunos días y señalamos nuestra molestia porque el tiro no podía practicar en el mejor escenario que tiene, que es el lugar que está ubicado en Las Palmas, en la Fuerza Aérea. El polígono no puede ser utilizado, entonces han hecho un convenio con el ejército y están trabajando. Pero esta no es de las mejores canchas. Sin embargo, inclusive hay pronunciamiento del jefe, Felipe D, que fue a visitar y le parece muy bien que cuando hay comunión de ideas, las cosas pueden salir adelante. ...del ejército peruano que estamos ahora en esta sede y obviamente el IPD para ayudar y que nuestros deportistas se reactiven con miras a su participación. Tenemos clasificados en estos Juegos Olímpicos, así que es importante que retomen sus actividades. Cuando hay voluntad de las partes, en este caso el ejército, la federación y el IPD, siempre se va a buscar una solución para que se pueda reactivar. Si no es en un sitio, seré en otro, pero que tengan las mejores condiciones y que puedan trabajar. En este caso, en este polígono alterno del ejército del Perú, que nos da las facilidades y las condiciones de un buen entrenamiento. A ver, ¿de qué se trata esto? Que hay dos escenarios. Esta es la cancha alterna que tiene la gente del tiro, que es en las instalaciones del ejército. Pero en la Fuerza Aérea está aquel polígono de última generación con todos los instrumentos que están reconocidos por la Organización Internacional de Tiro y Mundial de Tiro, pero que no se pueden usar. ¿Por qué? Porque el que está al frente del legado Lima 2019, el señor Alberto Valenzuela Soto, no le da la gana, digamos, de hacer las mejoras que requiere este escenario, que son mínimas para que los deportistas puedan seguir calificando de mejor manera. Entonces, están en el ejército, pero ellos quieren disparar en la Fuerza Aérea. Después de entrenar duro, uno se deshidrata. Pero eso ya lo sabes, porque el sudor se ve. Lo que no vemos, y lo que no ves tú tampoco, es cómo dañan tus músculos por dentro. Por eso es importantísimo tomar proteína después de entrenar. Pensando en eso, Gloria ha creado el nuevo PRO, un batido con 20 gramos de proteína listo para beber. Tomar proteínas luego de entrenar es importante, ya que te ayuda a regenerar los músculos para continuar haciendo el deporte. Alcanza tu nivel PRO con el nuevo PRO de Gloria.